Nos vamos ahora al estado de Trujillo. Desde allí nos reporta José Silva. Buenos días. Hola, buen día. En Trujillo amanecemos con información del 43 aniversario de la Dirección de Prevención del Delito. Alejandro Linares, coordinador regional del organismo, informó que en el marco de la semana aniversaria se llevarán a cabo actividades de prevención en instituciones educativas desde todo el estado, iniciando mañana jueves en la Escuela Antonio Nicolás Briseño. Asimismo, se honró la ayuda de los medios de comunicación que han colaborado con este ente, reconociendo la labor que hemos prestado en Noticiero Benevisión a la Dirección de Prevención del Delito. Este organismo llevará a un evento con todos los jóvenes que practican el género musical urbano en el municipio Rafael Rangel el día sábado. Muchísimas gracias, José.